Nuestro próximo ponente es Cauco, los que vienen de la educación secundaria, bueno, pues Finlandia se conoce como uno de los países con las mejores metodologías, así que seguro que va a poder explicar sus experiencias, tiene más de cuarenta años aplicando el aprendizaje basado en proyectos. ¿Me oyen? Muy bien. Buenos días. Encantado de conoceros. Y muchas gracias por haberme invitado. Como he dicho, Cristian, vengo de Metropolia y estoy trabajando ahí como el director del programa de grado. Pero ahora tengo que decir que tengo que sentarme, porque hemos tenido un enorme comida y mis piernas no me van a sostener de pie. Ahora estoy trabajando con un nuevo currículum en Metropolia, y este es para el programa de tecnología. Empezamos desde cero, y ahora el nuevo currículum se va a introducir desde la primavera. A ver, esta chica peluda es mi asistente personal en Metropolia y se llama Ida. No voy a contar toda la historia de este entorno basado en proyectos, sin realmente algunas historias y conceptos. Cuando empecé a dar clases en 2000 en tecnología, me di cuenta de que los alumnos a menudo estaban aburridos. Los profesores eran buenos, expertos, pero los métodos docentes eran unidireccionales y los alumnos se tenían que limitar a escoger. No podían actuar. Así que había la necesidad de hacer algo, y este algo era un proyecto. Entonces, nuestro proyecto fue hacer un CD de captación de alumnos, este fue el primer proyecto de medios en el 2001, fue bastante bien. Teníamos este proyecto, lo terminamos, y también teníamos un patrocinador, una empresa local, y con este dinero pasamos una semana en Barcelona para celebrar este proyecto. Así que eso fue el principio. Después, creamos dos proyectos para empresas de tecnología de fabricación en la zona de la capital de Finlandia, y a partir de eso trabajamos con el desarrollo de redes y haciendo que funcionara este entorno. Así que Media Factory fue creada en 2002. Empezamos a hacer proyectos a lo largo del año con algunos estudios y también como proyectos, toda clase de proyectos. Teníamos unos ordenadores potentes porque creábamos muchas animaciones en tres dimensiones y también modelización, y esto requería un software bastante potente. Todo este entorno se creó para las necesidades de los alumnos y básicamente todo el mundo podía participar de una forma u otra. El trabajo se basaba en la idea de que podíamos encontrar un papel para cada alumno donde puede desarrollar sus habilidades y destrezas. El papel del alumno no era el de liderar y coordinar, sino de gestionar todo el proyecto, y todo basado en la confianza. Los alumnos confían en mí, confían en que sea capaz de llevar este proyecto, y yo tengo que, con la confianza de que ellos van a hacer su trabajo y lo van a hacer bien. Los trabajos sin proyecto no permiten, no deben detener a nadie que nos implique, todo el mundo tiene que arriesgarse. ¿Y cuáles serán los beneficios? Los beneficios para los alumnos, por supuesto, mejora en las actitudes profesionales, y también trabajando en formación, y en conexiones con el mundo laboral. Y esto es muy importante cuando los alumnos están buscando su primer trabajo, necesitan referencias. las conexiones con los proyectos hace mucho para establecer las propias habilidades profesionales, así que pueden sentirse como el gran gas y aquí un millonario, un millonario. Los beneficios para la universidad y nuestros socios, los beneficios para el mundo laboral. Las empresas. En la universidad podemos hacerlo todo como lo hacen en el mundo empresarial, pero podemos transferir las mejores prácticas y buenas prácticas como lo proponemos. ¿Hay muchas transferencias del mundo de negocios? No todo, pero algo. Llevamos a cabo muchas aplicaciones de medios, y la mayor parte eran empresariales, aplicaciones empresariales. La experiencia docente más buena para mí es que no estaba enseñando, sino que estaba trabajando con ellos. Entonces, estaba haciendo lo mismo con los alumnos, hacia un objetivo común. Este es un símbolo de lo que significa la organización del aprendizaje. No empiezas cada vez desde la misma posición o del mismo nivel, sino cada vez desde un poquito más alto, un poquito más alto. Esa es la organización del aprendizaje. Este es nuestro logotipo. Con la misma idea. Así que... Un proyecto para Saco que fabrica rifles y escopetas en Finlándia. Saco... Ahora pertenece a la empresa italiana Barreta. Creamos una presentación multimedia para ellos. Esta se hizo hace más de diez años. Así que no es tan buena. Pero en aquella época... Esta escapeta, este rifle, es único. Se pueden cambiar los cañones. Entonces, llevamos a cabo una presentación multimedia para el marketing. Pero también hay sonidos, pero no les voy a dar ahora el sonido. Hay algunos vídeos de cómo cambian los calibres, los cañones. Y conseguimos esta escopeta real. Y conseguimos esta escopeta real. Y entonces, las animaciones son modelados en tres dimensiones. Y entonces, pues esto enseña cómo se llevan a cabo estos cambios en el rifle. Los cambios de cañón. Todo está hecho por los alumnos. Mi papel era simplemente el de beber café y tener conversaciones agradables. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Hicimos una simulación. ¿Cómo funciona el rifle? Aquí hay que escoger uno de los cuatro cañones. Entonces, escogemos este cañón. Escogemos la distancia de tiro. Ponemos, por ejemplo, 50 metros. Y entonces, disparamos. Un alumno estuvo trabajando con uno de los ingenieros de Saco para calcular la balística. Y entonces, pues aquí hay falta de matemática y física para poder calcular las trayectorias. Entonces, aquí tenemos el disparo en el número 9. Si yo muevo. Si yo muevo. Y esto lo bajo un poquito. Y esto lo modifico. Y entonces disparo otra vez. Ahora está en 10. Lo subo un poquito. Y ahora disparo otra vez. Una más. Y así está, en el centro. De la diana. De la diana. Y esto trabaja igual que en la... Esto funciona, perdonen, igual que con el rifle real, solo que en animación. Y como puedo decir, uno puede guardar estos ajustes en estas tarjetas y guardarlas. Así que, este era el proyecto. Hicimos 3.000 CDs y se distribuyeron por todo el mundo. Sobre todo a Estados Unidos. Pero los pasos para conseguir llegar a esto, pues vamos a verlos. Normalmente, lo primero que hay que hacer es not to code and not to make 3D models. No es precisamente empezar a hacer modelos tridimensionales, sino conocer el negocio del cliente. Tenemos que examinar su sitio web y saber qué es lo que hacen. Si vamos a crear una aplicación de marketing, esto es esencial. Tenemos que hablar con el cliente. ¿Qué es lo que realmente necesitan? Y los alumnos tienen que analizar todas las necesidades del proyecto. Después hay que realizar un acuerdo, lo que hay que decir que necesitan unos supervisores, porque estos son acuerdos, son contratos. Entonces, y las otras compañías nos están pagando, las empresas nos están pagando dinero. Así que necesitamos un acuerdo del proyecto, igual que en el mundo real. Después, examinamos si tenemos todo el equipo de proyecto disponible. Hay uno para el sonido, uno para el modelado de 3D en tridimensional, otro para la visualización de las trayectorias, uno para la interfaz del usuario y un coordinador o gestor del proyecto. O sea, estamos hablando de cinco o seis estudiantes. Entonces, el diseño y la planificación y la documentación y después de esto la producción. Normalmente hay que hacer muchas cosas antes de conseguir el trabajo terminado. El modelado, el modelado, la programación y así sucede. Y a veces no va a llevar tanto tiempo si planificamos con cuidado y hacemos lo primero y con cuidado. Después, cuando está terminado, tenemos unas pruebas y algunas modificaciones si las pide el cliente. Después tenemos la implementación, que es la impresión de los CDs o la creación de los CDs y la entrega. Después del proyecto, Saco nos invitó a visitar su campo de tiro, que está cerca, en el bosque, en un sitio muy bonito. Tenemos un pícnic allí. Y vimos todo tipo de rifles. Y fue bastante divertido. A mí no me gusta disparar ni cazar, pero bueno, fue divertido. Es un proyecto como en el mundo real, como se hace en el mundo empresarial. La única diferencia es que éramos un poco más lentos porque los alumnos tenían que aprender y tardaron un poquito más. Pero, aparte de eso, será el mismo trabajo que hubiera sido en el mundo real, en el mundo de negocios. Y, por supuesto, lo último fue las opiniones. Si vamos a darles una nota a los alumnos, necesitamos que los clientes nos den su opinión sobre el trabajo. Muy bien. Eso era todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.